Amén. Amén. Vamos a ver los salmos graduales, los salmos graduales o cánticos de ascensión. Bendito es el Abacadosh. Los salmos graduales van del salmo 120, amado Sahim, al 134. Y si tú sumas son 15 salmos porque eran 15 escalinatas para llegar al Bet-Hamidash, al templo. Y por cada escalón, entonces, por cada escalón, iban ellos cantando un salmo. Pero vamos a ver que estos salmos tienen algo en especial. Aumentan mucho la fe. Es decir, que el Eterno, si nosotros oramos con los salmos, el Eterno actúa de una manera especial y nos aumenta la fe. Entonces, tú que andas algo triste por todo lo que se ve venir, nada de eso tiene que ser para ti. Porque tú eres creyente en Yahshua Mashiach. Tienes el Ruach HaKodis y tienes escrita la Torah en el corazón. Así debe de ser. Ahora, vamos a empezar con cuidado a estudiar los salmos graduales. El salmo 120, vamos para allá. Este salmo trata del peregrinaje directamente hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. En aquel tiempo. Ahora, vamos a ver un bosquejo pequeñito que quieran que anoten y después que el Eterno sea quien nos ministra a todos. ¿Amén? Entonces, el salmista aquí, que no se sabe quién fue el que escribió el Salmo 120 como tal. El salmista pide varias cosas. La número uno. Pide al Eterno, Yahweh, lo libre de la gente traidora. Es muy importante eso, amados, pedir. Le pide al Eterno que lo libre de la gente traidora. Como número dos, le pide que los mentirosos que tratan de perjudicarlo, es decir, como persona en sí, a cada peregrino. Aquí está hablando el salmista, que trate con los mentirosos, porque los mentirosos tratan de perjudicar. Es decir, un mentiroso, una persona que tiene la shonjara, no va a actuar con la mentira para hacer el bien jamás. Sino, el Salmo trata de que el Eterno trate con los mentirosos, que tratan de perjudicarlo. Es decir, la difamación. Eso es muy grave, eso es mucho, mucho, muy grave. Ahora, algo que me emociona a mí, pues, como creyente y a ti también, es que el salmista, sea quien sea, estaba seguro, es algo que tú también tienes que tener y yo, estaba seguro que el ojín oiría su súplica. Eso es muy importante, porque a veces por eso no se hacen los milagros. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te das cuenta en las oraciones que hacemos en el radio, los días martes a las 7 de la noche en México, al final, por así decirlo, de la hora de la tefilá, o acá los miércoles, entonces aquí se les dieron unas hojitas donde realmente está escrito esto también, que le tenemos libre de la gente mala y perversa, o sea, como los traidores, por ejemplo, los que hacen la shonjará, los que difaman, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a repasar estas tres cosas. La número uno, el salmista está pidiendo algo especial, que lo libre de la gente, ¿qué? Traidora. Eso pídelo todos los días, amado, porque estamos llenos, o sea, muchas veces estamos rodeados de gente que no ama al Eterno con todo su corazón, aunque estén en una quejilá y que solamente están esperando el momento para hacer daño, porque no han apagado su concupiscencia. Dos, que nos libre de los mentirosos, porque un mentiroso lo único que va a querer hacer es perjudicar. Ahora, tú ni yo conocemos un mentiroso que trate de hacer el bien. La mentira es para hacer el mal, amados. Y lo que me llama mucho la atención, decía yo, me llena de emoción, es que el salmista estaba seguro que el ojino iría a su súplica. ¿Sí lo anotaron las tres? ¿Sí? Amén. Entonces, yo voy a empezar a leer. Salmo 120. A Yahweh clamé estando en angustia, y él me respondió. O sea, aquí está involucrado todo. Estaba en angustia. ¿Por qué? Vamos a ver. Número dos, libra mi alma, o Yahweh, del labio mentiroso. Ahí está, que lo libre de los mentirosos. Y de la lengua fraudulenta, es decir, de la gente que hace la shonjará, de la gente que miente para perjudicar. Ahora, el verso tres, vamos a ir despacito, porque cada salmo, el verso tres y el verso cuatro, aquí el salmista está profetizando, y al mismo tiempo pidiendo, la destrucción de los impíos. Anótenlo, porque les va a servir, y después tú puedes hacer tus, fuera de Shabbat, tus estudios en computadora, etcétera, de resumen. El salmista está pidiendo la destrucción de los impíos. Ahora, se va a mencionar aquí un tipo de madera que se llama enebro, enebro. Y el enebro ardía en aquel entonces más que otras maderas. Ardía más que otras maderas. Inclusive en la historia, si nosotros nos ponemos a estudiar historia, la historia de Israel, que mejor, pero también la historia universal, las fogatas que se hacían, se hacían con enebro. Entonces, anótenlo, se usaba enebro para las fogatas, porque de esa manera era más ardiente la fogata y tardaba más en apagarse. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. El verso 3 está pidiendo la destrucción de los impíos. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brazas de enebro. A ver todos el 3 y el 4, amen. Ahora, anoten esto, les va a servir. Cuando dice agudas saetas y brazas de fuego, agudas saetas y brazas de fuego, que se está refiriendo al enebro, quiere decir o es igual a la retribución, el pago, la retribución o el pago contra la gente que tiene lengua engañosa. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, vamos a leer otra vez. A Yahweh clamé estando en angustia. Y él me respondió. Libra mi alma, oh Yahweh, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Lo vemos en la mayoría de personas. ¿Cómo se hacen daño entre los negocios para que el otro quiebre y el otro prevalezca, etcétera? Eso no debe de suceder entre los mesiánicos, entre los meshijim. Luego el 3. ¿Qué te dará o de qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brazas de enebro. Entonces van a tener ese pago. El mismo infierno. Dice el 5. Hay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar. A ver todos el 5. Ahora, ahorita vamos a ver dónde estaba eso. En el verso 6. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz, la shalom. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. A ver todos el 6 y el 7, amados. Amén. Bueno, igual, como una serpiente saca la lengua, por así decirlo, para que se entienda, los que hacen la shonjara contra un kadosh o contra una kadosh en cualquier parte del mundo, van a recibir ese pago, saetas igual, y brazas de fuego, o sea, de enebro, porque decía yo que el enebro no se apagaba tan fácilmente. Entonces eso mismo, y es que está en la Torah, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿De acuerdo? Entonces eso van a tener, más les valía a todos los que son chismosos y que hacen la shogara, callarse, porque van acumulando ira para el día de la ira, y la retribución del ojim, que es el justo juicio. Ahora, del verso 5 al verso 7, anótenlo en sus apuntes, amados, ajim, es una declaración a favor de la paz, pero recordemos, de la shalom, de tener shalom. ¿De acuerdo? Sí, ahora, algo que tú y yo lamentamos actualmente es vivir todavía entre gente que no quiere nada de la Torah. Es decir, algo que lamentamos allá y acá es que todavía tenemos que vivir en ciudades donde la gente no quiere nada con la Torah. Ayer platicaba yo con varios ajim, ¡aleluya! Y me dice, me decían, Roe, salimos y cantidad de homosexuales tomados de la mano, ya no puedo sacar a mi familia a pasear porque ven parejas besándose y demás, y ya estamos hasteados de eso. Pero, ¿qué te parece si en una quejila, o sea, si buscamos el refugio de Yahweh y buscamos el estar con los ajim y aquí, en lugar de encontrar shalom, encontramos lenguas engañosas y gente traidora y difamadora, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, el peregrino, igual aquí, que desconocemos quién es el salmista, lamentaba tener que vivir entre los que aborrecen la shalom. No sé si lo anotaron, ¿sí? El peregrino lamentaba tener que vivir entre los que aborrecen la paz. Anótenlo, amados. El peregrino, porque son peregrinos, esto no es una palabra católica como tal, no tiene nada que ver eso. El peregrino lamentaba tener que vivir entre los que aborrecen la paz. Y alguien que es traidor o que hace la shonjara, lógico que no busca la paz, no busca tener shalom con los demás, es el mismo Hasatán que le ministra en la mente, y habla así con su lengua viperina. Ahora, dice aquí, el 5. Hay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar. Vamos, por favor, a Bereshit, Génesis, vamos para allá, Mausajim, en Bereshit, en el verso 10, el capítulo 10, perdón, y el verso 2. Amén. Bueno, ¿lo tienen? Los hijos de Yafet, Gomer, Magog, Maday, Habam, Tubal, Mesec y Tiras. Ahora, anoten esto. Eran bárbaros, anótalo así, eran bárbaros. O sea, el decir bárbaros eran gente sin escrúpulos, sin sentimientos. ¿De acuerdo? Ahora, Sedar, también se cita Sedar. Se cita Sedar. Entonces, Sedar estaba al norte de Arabia. Al norte de Arabia, Sedar. Bereshit, Génesis 25, en el verso 13. ¿De acuerdo? Entonces, los primeros, cuando se refiere a Mesec, eran bárbaros. Bueno, vamos a analizar. Vamos primero a la lectura. 25, 13. ¿Lo tienen? Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primerogénito de Ismael, Neveaot, luego Sedar, Abdel, Mizban. O Mizan, perdón. Ahora, anoten esto, amados, aquí. Esta gente, también, igual de perversa. Eran ismailitas nómadas. Eran, bendito sea tu nombre, Abba. Eran ismailitas nómadas. Ahora, me dicen cuando pueda continuar. Vamos otra vez al Salmo 120. Entonces, aquí está diciendo, en el verso 5 del Salmo 120. Hay de mí que moro en Mesec. Eso estaba hacia el norte. Y habito entre las tiendas de Sedar. Arabia Saudita. Entonces, dice aquí. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz, la shalom. Entonces, la idea es esto. Anótenlo así. Esos dos nombres, esos dos nombres, significa los enemigos que lo rodeaban, que lo rodeaban. Recuerden que este Salmo se cantaba en el primer escalón. En el primer escalón. Ahora, si estamos hastiados de que hay gente mala y perversa allá afuera, y buscamos la compañía de los hermanos. Desde luego, buscamos la presencia del Eterno, pero buscamos la compañía de los Ajim. Pero entre ellos hay gente traidora, maldiciente, difamadora, con la shonjará. Demonios, en pocas palabras, igual que los de Mesec y Sedar. ¿Qué nos queda? Pero ellos tendrán su retribución. Es decir, Yahshua HaMashiach lo dijo que va a haber trigo y cizaña. Nosotros no podemos quitar la cizaña, arrancarla, porque arrancaríamos el trigo. El Eterno se está encargando de eso. Tú ven a la congregación, ve a la congregación, exalta al Eterno, júntate con los Kadoshim, tú sabes quiénes son, a los mentirosos, a los difamadores, rápido. No acúsalos, no es la palabra correcta, sino desenmascararlos. Y que vivamos en Shalón acá. ¡Aleluya! Ahora, entonces, vamos a leer el Salmo completo. A Yahweh clame, estando en angustia. Y él me respondió, Libra mi alma, oh Yahweh, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Porque el león piensa que todos son de su condición. El que hace la shonjará es una persona que está mal, que está mal en todos los aspectos de su vida. Está mal en su vida matrimonial, está mal en su vida en las finanzas, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué te dará o de qué te aprovechará? Oh, lengua engañosa. Es decir, ¿de qué les aprovechará eso? De nada. Agudas saetas de valiente con brazas de nebro. Esa va a ser su paga de todos esos hijos del diablo. Hay de mí que muero en Mesec y habito entre las tiendas de sedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la Shalom. Y luego el siete. Yo soy pacífico, más ellos, así que hablo, me hacen guerra. A ver, todos el siete fuerte. ¡Omen! Ahora, este verso no nada más, vaya, no lo voy a agregar a la Tanaj, pero al decir yo soy pacífico, es de un hombre que seguía la Torah, más ellos, o sea, los malvados, los mentirosos, los fraudulentos, los difamadores, etcétera, está diciendo esto en pocas palabras, anótenlo. Él, o sea, el salmista, declaró que era un hombre de Kedushah, de santidad, de paz, de Shalom. De inmediato, si un hombre declara que es Kadosh, entonces está anunciando esto el salmista Elohim, anótenlo, reivindicaría su causa. Es decir, le daría buen pago por seguir la Torah. Reivindicaría su causa. Aleluya. Dicen los salmos que el que cava un hoyo, en ese caerá. Bendito es Yahshua Mashiach. Se está refiriendo a hacer el mal, a hacer el mal. Vuelvo a repetir un concepto. El que es mentiroso jamás querrá el bien, jamás va a querer el bien para los demás. Ahora todos, todos, todos van a leer completito el Salmo 120, por favor. Amén. 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 Ahora, mucha gente, espero que tú no estés en esta lista, pero mucha gente puede leer este Salmo y decir, sí, ellos son malos y yo soy pacífico o soy de, soy santo, soy kadosh, etcétera, etcétera. Pero no me quiero ir tan rápido porque los Salmos los podemos ver rápido, pero no se trata de eso. ¿Realmente cada uno de nosotros es kadosh? Por ejemplo, uno como Roe o los ancianos, tenemos que ser lo más justos, o sea, juzgar según la Torah, según la Torah. Entonces, vamos a suponer que una persona viene de fuera y trae un caso X o Z y entonces viene de una congregación y se le atiende y empieza a dar sus argumentos, una sola persona. Después, da sus argumentos de que no está conforme con X situación, etcétera, etcétera. Después viene la otra persona a la cual está acusando. Entonces, yo tengo que darle la misma oportunidad, según la Torah, que le di al primero. Porque yo escuché su versión, pero tengo que escuchar su versión de la otra persona, o del otro aj, del otro hermano, o de la otra hermana. ¿Sí me estoy dando a entender? Amen. Ahora, si a alguien lo escuché en privado, etcétera, etcétera, entonces tengo que darle la oportunidad a la otra persona, igual, lo mismo, que entre igual, solo o sola, acompañada con una hermana. Ahora, ya escuché entonces la otra versión y entonces, según se presenten pruebas y demás, saco una conclusión. ¿Pero qué te parece si una persona viene sola y da su versión y después a la otra persona no le doy la misma oportunidad de que entre sola y abra su corazón? Hay casos muy complicados, ajín, de veras, hay casos muy complicados, pero el eterno que nos es sabiduría, aún más, bendito es su nombre. Entonces, a ver, si yo no, por ejemplo, a veces es uno criticado, si yo le doy oportunidad a la persona de que hable, bien o solito, o solita, y después no le doy oportunidad a la otra persona, eso se llama injusticia. Para empezar, yo no tengo por qué, bueno, si oí una versión, tengo que oír la otra, pero darle la misma oportunidad al que se le dio primero. Ahora, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocado? ¿Estoy en lo correcto? Y llamarle injusticia a algo, porque si no, no se entiende nada de la Torah. Llamarle injusticia por haber escuchado a la otra persona también a solas, pues eso está mal. Tenemos que tener, tenemos materia grisa aquí, pero sobre todo tenemos que tener el Raja Codis. Entonces, a ver, no podemos ser imparciales, no podemos ser, como recargarnos de un lado o del otro, porque sabemos Torah para cabo del Eterno. Bueno, entonces, a ver, la misma oportunidad que se le dé a uno, se le debe dar al otro, o a la otra. ¿Queda claro para ese bello grupo? ¿Este bello grupo? ¿Este bello grupo? ¿Queda claro allá, amados, aquí para todos, todas las que y lot? Aleluya. Entonces, si alguien viene, porque es que los salmos, a ver, los salmos hay que vivirlos, no se trata de leerlo allá y no entender nada, ni practicar nada. Tenemos que hacerlo, primero tenemos que hacer justicia y ver si hay injusticia, tratar con ella, ¿de acuerdo? Y sobre todo presentar pruebas y demás para que las cosas se hagan bien. Pero lógico que nunca vamos a entender, o nunca vamos a tener contentos a todos, pero la misión es cumplir con la Torah, hacer Torah y nada más. Porque no es fácil llevar una congregación o varias congregaciones al mismo tiempo, bendito Jehová Mashiach, que nos dé más sabiduría para atender los casos. Pero generalmente cuando se le da oportunidad a una persona y a la otra no, la primera persona, si no se le da, si se le dio oportunidad a la otra, piensa que eso es injusticia. No, tenemos que pensar bien las cosas y hacerlo todo según la Torah. Ahora, dice la palabra entonces, a Yahweh clamé, estando en angustia, porque un chisme, una difamación, crea angustia y demás. Y él me respondió, o sea, Yahweh nos responde, bendito es su nombre. Entonces, la enseñanza aquí es que tú tengas confianza que el Eterno te va a escuchar, pero si somos justos. Si somos injustos, no. Y tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Con qué? Y lógico que no le vamos como lo de sordomudos. Mucha gente se ofendió, pero ¿por qué se ofendió? O sea, no tenían por qué ofenderse ni nada. Ahora, ayudémonos por favor y no estemos viendo si tenemos un lunarcito aquí y eso. Veámonos, ayudémonos en lugar de estar criticando. Bendito, bendito es el abacados. No, 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 no creo equivocarme en este sentido, porque ayudémonos en lugar de estar criticando el lunarcito que se tiene aquí en la frente. Por favor, ayudémonos, bendigámonos unos a otros. Vamos con el Salmo 121. El segundo escalón. Entonces, a ver, para que podamos subir los 15, tenemos que ser justos. Sino, ¿cómo podemos decir, líbrame del que hace la shonjara? Si yo hiciera la shonjara o tú haces la shonjara, ¿cómo siquiera subir al segundo escalón? Mejor ni nos atrevemos. Podemos caer. Salmo 121. Salmo 121. Ahora, Yahweh, Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora, el Salmo 121 habla de ascensión. Bueno, sabemos que son graduales, sí. Pero aquí, directamente, Él está alzando los ojos hacia arriba, valga la abundancia. Entonces, anótenlo. Ascensión. Anoten, ascender físicamente por las escalinatas para el templo. Y ascender espiritualmente. Ascender físicamente por las escalinatas y ascender, amado Sahin, amada Sahayot, espiritualmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya. Ahora, mucha gente ha ido a Israel, pero ha cambiado su vida porque subieron a Jerusalén. No, no han cambiado su vida. Entonces, que tú y yo cambiemos. Si vamos a estar orando estos Salmos, es que haya un cambio de vida. Ahora, anoten esto en sus apuntes. El salmista iba hacia Jerusalén, Yerushalayim. Y para ir hacia Jerusalén, hay que ir entre colinas y montes. Aleluya. Por ejemplo, si se va del sur hacia el norte, hay que atravesar las montañas de Judá. Entonces, se va entre colinas y montes. ¿De acuerdo? Ahora, el salmista aquí está preguntando, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Eso tú ya lo tienes aquí en la Tana, pero anótalo, te va a servir. ¿De dónde vendrá mi ayuda? La respuesta es en la fe en Yahweh. Esa es la respuesta. Y tú dirás, bueno, sí, eso ya lo sé, Rohe. La respuesta es en la fe en Yahweh. ¿Sí? Ahora, no contesten, por favor, amado Sahin, amada Sagayot. ¿Cuál es la fe del salmista? ¿Cuál es la fe del salmista? Anótenle sus apuntes. ¿Cuál es la fe del salmista? La respuesta es en Yahshua. ¿Quién es Yahweh? Él es grande. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hizo los cielos y la tierra. Anótenlo. Porque hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? A ver, tú dirás, está muy sencillo esto, Rohe. Yo pensé que iba a ser más difícil. No. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De quién viene? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Si hay alguien que hizo los cielos y la tierra, ¿cómo no podrá ayudarme? Si hay alguien que hizo los cielos y la tierra y su nombre es Yahweh, ¿cómo no podrá ayudarme? ¿Sí se entiende? Es decir, no es una fe ciega. Nada más creer por creer. No, si ya sabemos qué es creer, confiar y obedecer. Pero aquí está la misma respuesta. Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. A ver, la conclusión. Si hizo los cielos y la tierra, ¿acaso no podrá ayudarme? ¡Aleluya! Esa es la fe del salmista. Y es que leemos Bereshit 1.1. Y en el principio el Elohim hizo los cielos y la tierra. Al final de Shabbat, toda acababa cada dos. Porque en seis días hiciste los cielos y la tierra. Y el séptimo día reposaste. Ese es nuestro Elohim. Él es nuestro Elohim. El salmista iba hacia Yehushalayim. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Del que hizo los cielos y la tierra. Si te parece poco, pero es el que hizo los cielos y la tierra. No se está refiriendo el cielo a este azul. Se está refiriendo a galaxias y galaxias y galaxias y galaxias. El que hizo todo ello, él es el que nos ayuda. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo no nos va a ayudar? ¡Bendito es el Abacadosh! Entonces hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo no nos va a ayudar? ¡Él es bueno! ¡Él es bueno! ¡Bendito es Yahweh! Ahora, fíjense muy bien. No está diciendo que sea una que puede haber varios tipos de ayuda. No. Yahweh es la única fuente de ayuda. Nada más. ¡Anótalo! Aquí nos ayudamos, pero ¿cómo te podría explicar? La ayuda viene del Eterno. ¿Cuál es la fe del salmista? Que Yahweh es grande, que hizo los cielos y la tierra. Y por lo tanto, su única fuente de ayuda. Confía en Él. ¿Confiamos en Él? ¿Sí? No confíes en los humanos. No confíes en Él. ¡Maldito el hombre que confía en el hombre! ¿Lo dice la palabra? Yahshua no es hombre. ¡Aleluya! Porque Él dice, confiad en mí. ¿Omén? Ahora, generalmente, en esa época, iban acompañados los peregrinos, o sea, los que iban hacia Yerushalayim, por algún cohen. Porque si tú te das cuenta, aquí, en el verso 1 y 2, está hablando el salmista para Él. O sea, está pidiendo, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y el verso 3 ya está en tercera persona. Anótalo. El verso 3, hay un cambio aquí. De primera persona, vamos a ponerle así mejor, a segunda persona. A segunda persona. Entonces, se ve que este salmo fue compuesto por el salmista, pero fue al mismo tiempo un diálogo entre un cohen, o tal vez un levita, que lo iba acompañando. Porque no dice aquí, no es el consejo. El consejo es para nosotros, pero es un diálogo de ese tiempo. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces, en ese tiempo, iban acompañados por Juanín, mal traducido como sacerdotes, Juanín, o iban acompañados por levitas. Y aquí, por lógica, ya le está hablando el cohen, o el levita, al peregrino. No sé si me doy a entender. Porque está en segunda persona, ¿sí lo captan? ¿Verdad que sí? Entonces, a ver. Del verso 3 al verso 8, está hablando de la seguridad, está hablando de la seguridad, de la protección, vamos a anotarlo así, por favor, de la protección, la seguridad de la protección divina, o sea, que viene de Yahweh, que viene de los cielos. ¿Sí? Amén. A ver, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Del cohen gadol, de eso dice, no, o de, del roe, o de los ancianos, pobres de nosotros. No, mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Esa es otra cosa, es su vida en lo espiritual. Entonces, a ver, estamos en Shabbat, pero fuera de Shabbat, necesita salud, ora aquel, y cree que el que hizo los cielos y la tierra, creamos esto, oye, así es, yo lo hago así, que el que creó los cielos y la tierra, me ayuda. ¿Cómo no me va a ayudar? Porque él es bueno, no porque yo lo merezca. En el verso 3, hay un cambio de mí, o de mis, a tú, o a te, te ayudará, tú, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, tú, te, ya está hablando otra persona. No es el mismo salmista. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí queda claro eso? Y repito, probablemente sea un cohen, había sido un cohen o un levita. Ahora, anoten esto en sus apuntes, es una persona, aquí en este salmo, es una persona que habla, con certeza, de que encontrará la protección de Elohim. Eso es muy importante, amados, ahí. Es una persona que habla, con certeza, de que encontrará la protección de Elohim. Aleluya. Esto es muy importante, amados, preciosos, en el eterno, Yahshua, Mashiach, Amada Sahayot, es una persona que habla, con certeza, de que va a encontrar, la protección de Elohim. Si nosotros activáramos nuestra fe, o sea, si tú tienes fe, dice Yahshua, no yo, dice Yahshua, bendito es el Todopoderoso, como un grano de mostaza, y algún día traje unas semillitas de mostaza, ¿recuerdan eso? Sí. Ahora, ¿qué es lo que aquí, podemos sacar como conclusión? A ver, anótenlo. El Elohim no es indiferente a sus hijos. El Elohim no es indiferente a sus hijos. Por lo tanto, no los descuida. Él no nos descuida. Tú antes probablemente no atendías bien a tus hijos, dejaban que se fueran a las maquinitas y que llegaran hasta las 10, 11 de la noche, que les dabas un celular y que vieran la porquería que quisieran. El Eterno no es así. Ahora, tú hiciste Yahshua, ya hiciste arrepentimiento, ahora tú ya cuidas a tus hijos. Pero es que no logramos entender la magnitud de cómo Él nos cuida. Entonces, Él no es, Yahweh no es indiferente con sus hijos, Él nos cuida. ¿De acuerdo? O sea, no nos descuida. Si tú te descuidas es otra cosa, pero Él nos cuida. Ahora, anoten esto, amados Sahim. El Adón, ¿quién es Yahweh? Yahshua, está permanentemente, permanentemente atento a sus hijos. No es como nosotros que aunque seamos atentos, a ver, el Adón está permanentemente atento a los suyos, a sus hijos. ¿Sí? Ahora, nosotros aunque seamos Kadoshim, llega un momento que podemos estar en nuestro trabajo y no estamos en ese momento atendiendo a nuestros hijos. ¿Sí o no? No estamos pecando, estoy diciendo que guardamos la santidad, ¿sí? Pero el Eterno no, el Eterno es todopoderoso, es omnisciente, ya vimos los atributos, omnisciente, omnipresente. Entonces, no es como tu mamá que eres Kadosh, qué bueno que eres Kadosh y de repente estás planchando, etcétera, fuera de Shabbat y tu hijo no, en ese momento no lo estás mirando, él sí nos mira todo el tiempo. A ver, si nosotros entendiéramos que él nos mira todo el tiempo, entonces nos guardamos de pecar, hasta en el pensamiento y entonces así vienen las bendiciones igual. El problema es que tú piensas que él descuida. No es una cámara como la que hay en los super o en las tiendas o en las calles, él ve todo, bendito es su nombre. El antimachía y a Shohamash le representan como en el nuevo orden mundial, tratará de imitar eso, pero no puede ni podrá jamás. Poderoso solamente Yahweh, todopoderoso solamente Yahweh, omnipresente solamente Yahweh, omnisciente solamente Yahweh. Aleluya. Entonces, ¿anotaste eso? ¿El Adón está permanentemente atento a los suyos? ¿Sí lo anotaron? A ver, léanlo por favor, amados, con gozo, o men. decíamos, decíamos el número tres es otra persona, no dará tu pie al resbaladero, tú, tu pie, tú, está hablando otra persona, ni se dormirá el que te guarda, está hablando otra persona, ¿quedó claro? Ahora, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, porque él no se adormece, él no necesita dormir, bendito es su nombre. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ahora, el verso 5, el verso 6, significa esto, anótenlo en sus apuntes, amados, alguien, expresa la seguridad de que el Adón, expresa la seguridad de que el Adón cuidará a sus hijos siempre. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach, si entendiéramos eso, si no ves cosa mala, si guardas tus ojos, guardas tus manos, te guardas todo, créeme lo que serás bendecido, y no pasará nada en la tribulación. Ahora, puse el ejemplo de un papá o una mamá que no cuidaba a sus hijos o no cuidabas a tus hijos antes. Ahora, hiciste Teshuvah, ahora, ya eres K2. Dios, aún así, las 24 horas, no puedes cuidar a tus hijos. Yahweh sí. Yahweh sí. Aleluya. Ahora, si tú entiendes eso, entonces compórtate en Kedusha y no hagas la Shonjará y no pienses cosas malas, no veas nada malo, guárdate totalmente en santidad. Y entonces, vienen las bendiciones. Tú no tienes que ir, bueno, lógico, todos tenemos que buscar el trabajo, pero me refiero, te llega el trabajo, te llega el trabajo, claro que sí. Te llega el trabajo, si sabes coser, te pedirán que hagas vestidos, si sabes hacer comida, te llegarán a solicitar comida. Esa es la bendición que quiere el Eterno, que provemos. ¡Aleluya! El problema es la lengua, el problema es que no se es K2. Y entonces, voy a hablar fuerte, no todos son hijos de Yahweh, muchos son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque difaman, hacen la Shonjará, mienten, lo que vimos en el Salmo 120, eso no viene de Elohim. ¿Quién dijo eso? Yahshua. Les dijo, hijos del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio. ¿Se los dijo? Eso está en Shonjará, en el capítulo 8. Ahora, anoten esto. Él, o sea, Yahweh, protege del sol quemante. Fíjense muy bien, el calentamiento global, que nos libre el Eterno de un cáncer de piel. ¿Sí? O sea, literalmente, pues si quieren, para estos tiempos, profetizado tal vez en aquel tiempo, pero no se refiere tanto a eso, se refiere a esto, anótelo, se refiere a los peligros, o sea, cuando dice, el sol y la luna representan los peligros de día y de noche. Ese es a lo que se refiere. No es tanto que el sol te fatigue, bueno, que sí fatiga físicamente, pero se refiere a lo espiritual. Recuerda que son salmos graduales. ¿Y en qué escalón estamos? En el segundo. Ahora, a ver, Yahweh es tu guardador, el cinco, Yahweh es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día. O sea, los peligros de día no te llegarán, ni la luna de noche. O sea, los peligros de la noche no te llegarán. ¿Sí? A eso se refiere, no tanto que te fatigues la luna o el sol, no, sino, se está refiriendo a los peligros del día y los peligros de la noche. ¿Lo anotaste tal cual? ¿Los peligros de qué? ¿Y los peligros de? Aleluya. Ahora, este salmo, anótenlo, termina con la afirmación de que el Adón guardará y cuidará siempre. Aleluya. Aleluya. Este salmo termina, porque todo tiene una terminación muy hermosa en este caso. En todos los salmos es así. Guardará y cuidará siempre. Entonces dice, siete, Yahweh te guardará de todo mal, subraya todo, no una cosa y otra no, no. Él guardará tu alma. Y Ashokamashé nos pide que seamos valientes, que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede mandar el alma al infierno. Y Él es, Él es, o sea, el diablo no puede mandar a nadie al infierno. Dice el verso ocho, Yahweh guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Es un salmo precioso. Pero, ¿quién es nuestra ayuda? Aquel que hace los cielos y la tierra. No un amuleto. No un amuleto, como en el caso de la amada casa de Judá. No todos, pero la mayoría. O en el caso de los Goyini sería cantidad de amuletos. No un amuleto. Nuestra seguridad, nuestro bienestar, está en aquel que hizo los cielos y la tierra. A ver, ahora todos van a leer, pero fuerte, el Salmo 121, así pausado. Amén. 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 Aleluya, aleluya, bendito es el abacados. Hay un audio que le titulé, ¿en quién tienes puesta tu fe? ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿Se acuerdan de lo que hablo ahí? Las matruscas, de los elefantes de diferentes tamaños, de los amuletos diferentes, de los cuarsos, de los cristales. La gente tiene su fe puesta en eso. Nosotros la tenemos y tú debes de tenerla a partir de ahora en aquel que hizo los cielos y la tierra. Eso es, a ver, no sé, esa declaración es demasiado fuerte, o sea, es fuerte. Salmo 122. El tercer salmo de ascensión. Entonces vamos hacia el tercer escalón, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aleluya. Ahora, ahora, este Salmo 122 es en sí, anótenlo, el deleite por ir a Jerusalén. Desgraciadamente, mira ahora las marchas gay en Jerusalén. El deleite por ir a Jerusalén, pero así aún, tú que puedes ir ahora, ve a Jerusalén. Ora en el cótel. Ora en el cótel. Clama en el cótel. Aleluya. No se idolatra el cótel. Lo que pasa es que, ya lo expliqué, era el lugar, ese lugar, era el lugar, ese lugar que estaba más cerca del lugar, Kadosh, Kadoshim. Ya lo hemos platicado. Entonces, es el deleite por ir a Jerusalén. Si tú tienes los medios económicos, Aj, Ajot, para ir a Jerusalén, ve a Jerusalén. Ve, es el deleite por ir a Jerusalén. Y si no tienes los medios, pronto estaremos allá. Ya, Shohamashia tocará el Shofar y nos renunirá allá, de los cuatro puntos de la tierra. Ahora, ¿por qué es ir a Jerusalén o a Jerusalén? Anótelo. Es el centro espiritual de Israel y del mundo entero. Lo quieran o no lo quieran los Goyim. Es el centro espiritual de Israel y del mundo entero. Amén. Ahora, anoten. En este Salmo se llama, se llama a todos a orar por la paz, shalom, y la seguridad de Jerusalén. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Para qué se llama entonces en este Salmo? ¿Para orar? ¿Por qué? No se oye. ¿Para orar por qué? Por la paz y la seguridad de la shalom y la seguridad de Jerusalén. Ahora, fíjate, si tú te dices Israel, porque muchos piensan, no, Israel, allá. No, 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 tú eres Israel, tú, tú eres Israel, ahot, ah, ahim. Si nosotros nos decimos Israel porque lo somos, entonces tenemos una responsabilidad. Anótenlo. Es una responsabilidad de cada israelita orar por Jerusalén. Es una responsabilidad, pero lo hacemos por amor, pero es una responsabilidad de cada israelita orar por Jerusalén. Desde una autoridad hasta una israelita común, digamos. Eso de común y corriente no es, eh, corriente no. Común. ¿Se entiende? Sí se entiende. La responsabilidad de cada israelita de orar por Jerusalén, sea autoridad o no sea autoridad. O sea, una israelita común. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos cada israelita? Ser luz para las naciones. Anótenlo, amados. Ser luz para las naciones, aleluya. Ahora, con la shonjara, ¿crees que vas a ser luz para las naciones? No, así no. Mintiendo, no. Ya dijimos que hasta el Eterno no es libre de ti. Salmo 120. Aleluya. Pero si tú eres kadosh, entonces eres luz para las naciones. Ya Shukamish ya lo dijo, yo soy la luz del mundo. Después nos dijo, para generaciones, ustedes son la luz del mundo. Si tú llevas orar, llevas luz. ¿Omen? Donde hay tinieblas. Ahora, los sadikim, los justos, los piadosos, van a tener bien, anótenlo. ¿Tendrás bien? Los piadosos van a tener bien si oran por Yerushalayim. Pero con amor, no por una intención, nada más de orar para que me vaya bien. No. No. Algo que se les ha enseñado acá, para cabo del Eterno. Oramos por la restauración de Israel. Oramos por la paz en Yerushalayim. Nos bendecimos a Yerushalayim. Sí. Hacia allá, Yerushalayim. Acá, al menos acá. Hacia allá está. Ahora, vamos a leer el verso 1 y 2. Vamos a ver que es un deleite por ir. Dijimos que es un deleite por ir. Y es un deleite por estar dentro de las puertas de la ciudad. Dice, Yo me alegré con los que me decían A la casa de Yahweh iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Oh, Yerushalayim. Para los que ya han ido, aleluya. Y si no, todos estaremos allá. El verso 3, entonces el verso 1 y el verso 2 es un deleite. Por eso dice, yo me alegré. Del verso 3 al verso 5, se clama por la ciudad. Y yo diría que se aparte de que se clama, se aclama, o sea, se bendice la ciudad por su esplendor físico. Y fíjense lo que voy a decir. Y lo van a notar, por favor, amados, ahí. Por su esplendor físico y por su población bien unida. Su población bien unida. Cosa que ahora ya no hay. Ahorita hay mucha división en Eres Israel. Bueno, nosotros somos Israel que en esta congregación y que dependen de esta, no porque esta salve, no salva más que Yahshua, aleluya. Pero que haya unidad, que no haya mentirosos, ni traidores, ni difamadores, ni nada de esos que se vayan, no los queremos sacar. Entonces, a ver, por eso dice así el 3, Yehushalayim, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. No se está refiriendo al edificio o a los edificios, sino a la población. Anótenlo, por favor. Yehushalayim, que se ha edificado. ¿Cómo se edificó? Como una ciudad que está bien unida entre sí. Se está refiriendo a la gente, no se está refiriendo a las murallas. Las murallas, claro, que estaban bien unidas. La gente es lo que interesaba. ¿Sí? Yehushalayim, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Es muy unida la que jilá, gozo y paz. Bendito Yahweh, que sea así. Que sea así. No se está refiriendo a los ladrillos que están bien unidos. No a la gente. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo? A la gente, a la población que esté bien unida entre sí. Ahora, anoten esto. Las tribus acudían, lógico, a las fiestas, como ahora. Lo haremos acá. Las tribus acudían a las fiestas. Fíjate muy bien. Es que el verso 4 está hablando de la Torah. A ver, todo es Torah. 4. Y allá subieron las tribus, las tribus de Yahweh, conforme al testimonio dado a Israel. ¿Qué testimonio? Y subirás a las fiestas. ¿Sí me doy a entender? Para exaltar el nombre de Yahweh. Y a eso vas a venir, vamos a venir todos a Yonterúa y a Sukkot. Yom Kippur es para la reconciliación. Entonces, y allá subieron las tribus, las tribus de Yahweh, conforme al testimonio. ¿Cuál testimonio? Dado a Israel. ¿Qué testimonio? Subirás a adorar a Yahweh en las fiestas. Tres veces te presentarás. ¿Sí se va entendiendo? Para exaltar a quién? A Yahweh. El nombre bendito de Yahweh. Verso 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Todos el 5. Amén. Este verso 5, anótenlo. Jerusalén también se cita acá como sede de la justicia. Como sede de la justicia. No solamente en Yehushalayim en aquel tiempo había, pero era el principal. Entonces, la gente acudía ahí y vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 21. Aleluya. ¿En qué escalón estamos? ¿No te tambaleas? Afírmate. Aleluya. Pues si no, ni el verso 1. Más bien el Salmo 120. Un mentiroso, no cabe ni siquiera en el escalón 1 para adorar a Yahweh. ¿Qué no será entrar a la nueva a Yehushalayim? Al milenio en primer lugar con Yahshua Mashiach. Si el Salmo 120 está diciendo el salmista líbrame de la gente traidora y mentirosa y difamadora como alguien que sea traidor, etcétera, va a pisar siquiera un escalón. No se puede. Apliquémoslo. ¿De acuerdo? Hemos ministrado aquí, siempre he ministrado que no vemos aquí la Torá. Así nada más nos la aplicamos. ¿Tienen Jeremías 21? El verso 11 y 12 dice Y a la casa del rey de Judá me espero. Jeremías 21 verso 11 Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Yahweh, casa de David. Así dijo Yahweh, haced de mañana juicio y librad a lo primero de mano del opresor para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. A ver todos el 11 y el 12. Amén. Yo les doy un consejo y no, no, no no es cábala ni nada de eso, no, no, no. Yo les doy un consejo si en su hogar pero en un lugar donde, o en la noche ya cuando sus hijitos están dormidos ya, etcétera, etcétera puedes ir dando un paso no es cábala sino que sientas ese ascender en lo espiritual y también en lo físico porque no da un paso y lees el Salmo 1 pero recuerdas ya toda la administración o ten tus apuntes ahí un escalón nada más por día no más y al siguiente día el otro Salmo otro, como otro como que das otro paso es como cuando les digo cuando les dije ¿por qué tienes que andar cargando tus pecados los cacharros todo eso que ya te perdonó el Eterno en el tema de la culpabilidad déjalos todo lo que hacemos físicamente repercute en el alma el pecado por ejemplo que no debemos de pecar y si y si hacemos bendición con nuestras manos o hacemos ciertos actos con nuestras manos entonces también nuestro alma lo percibe haz eso ¿omén? sí a ver luego vamos al verso del verso 6 al verso 9 voy terminando aquí se pide tefilá por Jerusalén directamente se pide tenemos que hacer todo Israel y tefilá por Jerusalén verso 6 pedir por Jerusalén o por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman entonces será prosperada una persona que ama todos los enemigos de Israel serán destruidos eso dice la Tanaj todos todos el 6 por favor omen se pide tefilá se pide ahora vamos al Salmo 125 verso 5 y aquí también se está pidiendo Salmo 125 y después lo veremos si tienen Salmo 125 verso 5 amados más a los que se apartan tras sus tras sus perversidades Yahweh los llevará con los que hacen iniquidad paz perdón paz sea sobre Israel más a los que se apartan tras sus perversidades Yahweh los llevará con los que hacen iniquidad paz sea sobre Israel a ver todos el 5 omen o sea no dice que se apartan para ser teshuva no si que van tras sus perversidades de acuerdo Salmo 128 verso 6 dice y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel a ver todos amén oh que ganas ahora el Salmo 122 verso 8 pero dice el 6 pedí por la paz de Yehushalayim sean prosperados los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios el verso 8 dice por amor de mis ajim de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Yahweh nuestro Elohim buscaré tu bien a ver todos el 8 y el 9 omen ahora anoten esto amados y terminamos el salmista oró por sus hermanos peregrinos adikim sus hermanos justos que iban a peregrinar a Yehushalayim porque le está diciendo la paz sea contigo shalom etc ¿de acuerdo? si orar por sus hermanos que van hacia entonces entonces tú que vas a venir a las fiestas aleluya oras por otros hermanos que se van a reunir acá no es Yerushalayim acá no 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 pero tú vas a orar por los que vengan también oraremos unos por otros por los adikim que le te nos bendiga a nuestros amados ajim que tengan buen trabajo fuera de Shabbat que no les falte el pan el agua la leche para sus hijitos etc aleluya ahora es muy importante esto anótenlo orar por la prosperidad del templo ahora viene un engaño con el tercer templo pero después vendrá Yashua orar por la prosperidad del templo del Betamidash porque es el templo es la morada de la presencia o de parte de la presencia divina porque el eterno no puede habitar en un lugar hecho por manos de hombres dijo el rey Salomón si los cielos de los cielos no pueden contenerte bendito sea el nombre de Yahweh entonces hay que orar por la por la la prosperidad del templo porque es la la morada y sé lo que están pensando muchos ahí hay acá si ahorita no hay templo viene un engaño van alzar el templo vendrá el engaño el eterno levantó voy a hablar de parte de gozo y paz esta casa de oración oremos porque el eterno prevalezca o sea sostenga ante cualquier temblor terremoto esta casa de oración porque de aquí vienen hermanos de muchas naciones a recibir la bendita Torah no sé si has captado eso no te habías dado cuenta no te habías dado cuenta que vienen de Estados Unidos no te habías dado cuenta que vienen de Centroamérica que vienen del interior de la República que vienen de Sudamérica no te habías dado cuenta que vienen de Europa y no somos los únicos ni los mejores pero vienen los hermanos entonces tenemos que orar también por la casa de oración aleluya ahora todos van a leer el Salmo 122 amén nos vamos a la casa delano de Diego nuestros pies subieron el dedito de sus puertas como el examen que el examen que se ha ido para ahora nos sentamos a la casa que viene en el ejercicio que viene a su miedo 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 para que se hagan el miedo a su miedo Aleluya, ahora dejen su tanal Por favor sus apuntes Y nos ponemos de pie Bendito es el abacados Son hermosos todos los salmos Pero estos salmos son Para ascender En aquel tiempo Al templo Y se hará lo mismo Aleluya en el milenio Porque la Torah no pasa Bendito es el abacados Se asciende espiritualmente Se asciende también físicamente Y hagan eso No es religiosidad Háganlo, háganlo Yo hago muchas cosas que Lo hago con mi cuerpo, etcétera Porque adoro al Eterno Bendito es su nombre Vamos a ponernos de pie todos Y entonces háganlo Como si fueras subiendo un escalón Y lees el salmo Pero lógico, en Kedushá De nada serviría Que dieras un pasito Etcétera Y leyeras el salmo Si la lengua Todavía no la acabas De dominar Abacados Toda gavá Por tu palabra No acabaremos De estudiar tu palabra Abacados Antes de que vengas Queremos que tú Nos enseñes Bendito Yahshua En el monte Moriah Toda gavá Abacados Porque eres bueno Y has tenido Paciencia Y rajamín Mucha compasión Para nosotros Toda gavá Yashua Masía Porque eres bueno Y tu rajamín Para siempre Amén Be'o'me'n Amén 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 Amén